El derecho humano de participación política es lo que estamos peleando en este país, que ha sido pisoteado de manera histórica y sistemática en nuestro país. Ha tenido que hacer una lucha permanente por ir conquistando el derecho a votar y ser votado. Y lo tenemos que conquistar afuera y lo tenemos que conquistar adentro de los partidos también, permanentemente, porque no tenemos cultura democrática. El sistema no funcionaba con criterios democráticos, empezaron partidos de oposición a generar la idea de que había que construir una democracia en el entendido que los problemas de México no son económicos como nos lo plantean muchos, sino son, hasta la fecha, políticos eminentemente. Y con esas circunstancias estamos tratando de construir una democracia en un sistema no democrático que la transición democrática en México se prolongó demasiado, se estancó y fue secuestrada por una burocracia partidaria, que me gusta llamarle partidocracia. Y mientras el país pide a gritos cambios, las burocracias están diseñadas para mantener el estatus quo, lo dice el experto en burocracia Max Weber. Y entonces México pide a gritos cambios y los burócratas partidarios no quieren cambiar. ¿Y por qué? Porque la tendencia humana en el ámbito empresarial, personal y por supuesto político, es a sentarte en el área de comodidad, es tendencia humana. Y los partidos están en su área de confort, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tienen mucha lana, mucha. Y los partidos están en su área de confort, sin lugar a dudas.